Días finales de febrero de 1965. Se terminan las vacaciones, regresan de Sciufi, luego los Sciufi de Mar del Plata. Integran el equipo Dominguito, alias Pan Dulce, la Sergia, alias La Gorda, Ernesto el Huevo, Roberto el Gordo y Alberto no era tripa. ¿Cómo era? Era el pollo en esa época. Venían en un furgón, venían en un furgón de Mar de la Buenos Aires. Viajaba otra familia amiga también. Y de repente juega Boca por la Libertadores. Juega Boca por la Libertadores contra Distronges y van al estadio para ir a alentar a Boca, para ir a ver Boca. Termina el primer tiempo y el pollo, ahora tripa, tiene hambre. Le da hambre al pollo. Pero con cualquier niño. El hambre del pollo es más grande que el del Chavo del Ocho. Pan Dulce le da plata y sube tres gradas. Cerquita nomás para comprar una hamburguesa, la clásica de la bombonera, ¿no? Y desaparece el pollo con sus seis años. De la primera vez, la única vez que había visto fútbol había sido en la tablada. Los cuenta por acá el redactora, ¿no? De esta noticia que estoy tratando de sintetizar. Se pierde el pollo. Ay. Y la gente empieza a aplaudir. Lo buscaban al pollo, si ufi, empiezan. ¿Cuál playa? Aplauden, Anita. Se perdió el pollo. Se dan vuelta, claro. Y aparece el pollo, que estaba, está el pollo si ufi. Ahora tripa. Llora los gritos. Pero nunca para de comer. No, nunca para de comer. Lo trae la gente hasta nosotros. Somos todos. Y el tipo parece con un bigote tipo Charlie García, blanco y negro. Pero era mostaza y mayonesa. Del tremendo, tremendo sándwich que se engulló. Aplauso para Roberto, hermano. Le mandamos un abrazo grande. Que nos mande esta linda anécdota del ex pollo actual tripa. ¿Por qué le dirían pollo, no? ¿Cuándo cambia? Que nos cuente. Que nos cuente, porque le mandamos un abrazo grande a Roberto, querido, que lo tenemos por acá. Que nos cuente algún detalle. Abrazo enorme, enorme, enorme. Bueno, dos minutos para llegar a las nueve de la mañana. ¿Sabés qué estoy viendo? ¿Qué? Sí. Que es una anécdota viral. Me estás cargando. ¿Sabés? Sí, no, no, no. No la envío Roberto, la envío a otra persona. Porque ahí se ha reenviado muchas veces. No. No. Evidentemente que esto está dando vuelta por todos lados. Así que le mandamos un cariño grande. Caímos también, pero está buena la anécdota. Este es pluma de Roberto. Por eso dije, Roberto, cuando miro, no lo envió Roberto. Así que vamos a ver si nos está escuchando. Le mandamos un abrazo grande. Míralo vos. Al pollo. Debe haber salido en algún lado también, ¿no? No, Roberto. Y tripa pensando, ¿cuándo pasó esto? No, habitualmente escribe. Escribe textos y demás sobre cuestiones del fútbol. Y esta fue sobre el pollo. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Algo de fútbol tenía que ver, ¿no? Estamos en una cancha. Che, mucho mensajito, mucho texto contando historias. Vamos con uno antes de las 9 de la mañana, porque ya estamos cerquita de las nacionales. Un día cuando yo era niño, calculo que 8 años, vivía en Calle Alvear, donde es actualmente mi negocio, y jugaba a las escondidas. Me escondí atrás del ropero y no quise salir por muchas horas. Mi familia me empezó a buscar por todos lados, en el Cile Celec, en la calecita de la estación de tren, hasta que me dieron ganas de hacer la piz. Y cuando salí al baño me descubrieron. Aclaro que yo jugaba solo a las escondidas. ¡Mi vida! Lo estaban buscando. Ahora con las dudas aclaraba de que jugaba solo. Un montón de anécdotas con esto de perderse, ¿no? Es algo como muy clásico. Un montón de anécdotas clásico, sí, tremendo. No fuiste niño si no te perdiste. Y olvidar. Es así, siempre con una... Mándale una foto por acá. Me encanta la descripción porque ponen... No es solo el silencio, el miedo, sino cuando se ríen y las carjajadas. Decime que tus hijos se mandaron en una macana, sin decir que se mandaron en una macana y mandan una foto espectacular, que no es con pintura, como la que pasamos bien temprano, pero sí tiene harina. La foto esta. Mirá lo que es eso. Eso le contamos a la gente que nos está escuchando. Harina por todos lados. Harina por todos lados. Mirá. Reventó todo. No, no, no. Un huracán en la cocina. Le mandamos un abrazo grande a Belén que nos está escribiendo por acá. 9 de la mañana, última hora, chicas. No los pido, parecen canas. Sí. No, liquidó todo. Olvidaste. Su cara así como diciendo... Está medio raro este sabor. Ojalá que no sea talco, ¿no? Porque si no ahí está montada. Ante esta cosa está bien bueno. Es carísimo el talco. No, no.